Música Buenos días, muy buenos días. Excúsenos por los minutos que hemos perdido. Hemos tenido un problema técnico para comenzar con esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Un programa que el próximo jueves cumple 35 años en el aire. Por ese motivo, hemos decidido durante toda esta semana hablar de periodismo, entre otras cosas, y las funciones que tiene este oficio, esta profesión en cualquier sociedad. Hoy vamos a comenzar con un panel de lujo, con la participación de tres, dos distinguidos periodistas y una distinguida maestra del periodismo. Se trata de Ercilio Veloz Burgo. Los jóvenes no nos van a recordar, pero muchísima gente que nos está viendo, seguidores de este programa, se recordarán del Pueblo Cuestiona, en televisión, un programa líder en su época, del debate político y social, económico del país. Don Ercilio está con nosotros y va a participar en el panel. La profesora Elvira Lora, pasada directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ella escribe, ella es gremialista, ella participa en muchos debates teóricos sobre el periodismo. Y don Fausto Rosario Adames participó de este programa, lo consideramos parte de este programa, durante mucho tiempo fue entrevistador y comentarista de Uno Más Uno. Él está aquí y, como ven, es un panel de lujo con el que vamos a abordar distintos tópicos del periodismo y del teleperiodismo. Antes de dar las palabras a ellos, vamos a ver dos testimonios de dos personas que pasaron por este programa. Una de ellas, en su origen, ayudó a armar este programa y la otra estuvo más tarde y fue jefa de redacción de Uno Más Uno. El primero es Luis González Fabra, quien era gerente general de Teleantillas, cuando surge Uno Más Uno y pasó a ser comentarista y entrevistador del programa. Y la otra, Altagracia Sarazar, quien fue un pilar importante en el crecimiento de Uno Más Uno. Así que, vamos a escucharlos a ellos y volvemos entonces con nuestro panel. Mira, Uno Más Uno, que fue en marzo de 1987, que se inició, representó y ha representado, aunque todavía está en el aire, el esfuerzo más importante de comunicación abierta, libre y sin ataduras que se ha hecho en el país. Para mí es el esfuerzo, el esfuerzo programático más importante de la democracia dominicana en esta época. Todavía existe, con otras características, otras personas, pero la esencia de Uno Más Uno es la misma. No ha variado con los jóvenes que han entrado al programa, porque la han mantenido. Y por eso se ha mantenido, a través de los años, con un programa democrático y abierto, donde se respetan las ideas y no hay ningún tipo de limitación para el que quiera expresarse libremente. Uno Más Uno es, o ha sido, primero una escuela y después una casa. Y ha sido primero una escuela y después una casa, porque el liderazgo de Juan Bolívar, para quienes iniciamos el camino del símbolo de comunicación que es Uno Más Uno, el camino, la guía de Juan Bolívar, trazó unos parámetros que yo creo que son una escuela en el periodismo dominicano. Es una forma de hacer periodismo, son principios específicos, es una escuela de ética y es una escuela de compromiso con la sociedad dominicana. Cuando yo digo que Uno Más Uno también es una casa, tiene mucho que ver con que la mayoría de quienes, o del equipo que inició en la década del 80, habíamos estudiado juntos, habíamos sido compañeros de aulas, teníamos en común ser alumnos de Juan Bolívar, y terminamos como una familia. Mis hijos son sobrinos de todos los compañeros míos, de Uno Más Uno, y así yo soy tía de los hijos de mis compañeros y compañeras. Y yo creo que ese sentimiento de solidaridad, de hermandad, también es otro aporte importante que salió de Uno Más Uno. Bueno, pues ahí escuchaban el testimonio de parte del equipo importante que durante estos 35 años ha pasado por Uno Más Uno. Ya lo decía Alberto, el 17 de marzo vamos a arribar a ese aniversario. Y hay que también señalar parte de lo que decían tanto Luis como Altagracia, que ese carácter de democracia que tuvo Uno Más Uno, de hecho, la fecha en la que salió lo que significaba para el periodismo dominicano, porque fue en el marco de la conmemoración del 12 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez. Y bueno, para entonces iniciar este panel con estos distinguidos invitados y distinguida invitada, yo pienso que sería importante que contextualizáramos a nuestra audiencia de cómo surge el periodismo televisivo en República Dominicana, considerando que, al igual que en otros países, la radio era el medio que reinaba y de hecho impactaba acontecimientos importantes como fue la revolución de abril del 65. Entonces me gustaría que comencemos por don Ercilio Veloz, que para que nuestra audiencia sepa, tiene ya 58 años en radio, pero 52 en televisión. Entonces va a hablar un veterano. Adelante Ercilio, bueno, sí, bienvenido. Bueno, realmente para cualquier persona, cualquier comunicador que sea invitado a un programa como Uno Más Uno, es un privilegio. Hay que decir que este es uno de los medios en el cual no se puede escribir la historia del periodismo televisivo de República Dominicana, ignorando a Uno Más Uno. Por aquí han pasado las principales figuras, en cierta medida, del periodismo de nuestro país. Por eso digo que es un orgullo poder participar en este panel y decirle, además, de que todo el que ha venido a este programa, tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de comparecer en varias oportunidades. Realmente es para el que ha venido aquí un gran privilegio poder decir fuimos a Uno Más Uno. Además de que fue uno de los programas que siguió la tónica de darle a los entrevistados la oportunidad de esplayarse, de hablar sin ningún tipo de cortapisas. De manera que me inscribo en la lista de aquellos que dicen que no se puede escribir la historia de la televisión informativa de República Dominicana ignorando a programas como Uno Más Uno. En el caso nuestro, pues, tengo que decir que desde sus inicios lo hemos estado mirando, mirando, mirando y cada vez que uno ve el programa, aunque ha tenido muchos cambios de los que lo han dirigido, uno dice, Dios mío, pero es una verdadera escuela lo que hay ahí. todo lo que va a Uno Más Uno. Entonces, esto ha servido para que muchas personas de una manera u otra quieran imitar a este programa y a otros programas que hay, porque muchas veces no se tiene la idea de la creatividad de crear un medio que muchos copiamos de otros programas. Pongo el caso nuestro, por ejemplo, siempre lo digo porque creo que la verdad es para decirla, no para encubrirla. cuando nosotros salimos al aire en el año 1969, primero de diciembre del 69, se debió fundamentalmente a que una semana antes de eso vimos el programa Sea Usted el Jurado de Alberto Mengual donde entrevistaba a Marino Vinicio Castillo. Eso nos motivó a nosotros a buscar un espacio de televisión y recuerdo perfectamente cuando le dijimos a nuestra esposa fallecida, Elsa Baez, de que queríamos un programa de televisión, ya teníamos ya siete u ocho años de radio, nos dijo qué nombre íbamos a poner. Nosotros dijimos el pueblo pregunta. Ella me dijo no, ¿por qué no el pueblo cuestiona mejor? y a partir de ese momento es el pueblo cuestiona. Me gustaría brevemente decirle cómo surge el pueblo cuestiona. Cuando nos presentamos a Reintel donde Pedro Pablo Bonilla que era el director de Reintel propietario o accionista mayoritario que le hablamos del espacio nos dijo que con mucho gusto que qué día queríamos el espacio que haya y fue justamente cuando él lo dijo bueno, tengo el sábado libre y a mí me fascinó cuando me dijo así y justamente a partir del primero de diciembre pues iniciamos el pueblo cuestiona y debo decir de que en una época el pueblo cuestiona se convirtió en un toque de queda los sábados en la noche ¿por qué? Bueno, porque y no he venido a hablar del pueblo cuestiona sino de la televisión de entrevista en general porque habían dos programas de entrevistas para esa época Alberto Amingual que estaba en el 4 y el sirio veloz que estaba a las 7 en el 7 eso hizo que el pueblo cuestiona se convirtiera en ese toque de queda naturalmente porque tomamos una línea que era la mejor en ese momento porque en el gobierno de Balaguer que fue cuando nos iniciamos habían limitaciones para que las personas pudieran comparecer a un programa de televisión habían dos listas la lista de los que el gobierno no quería que fueran y la lista de los que los productores no se atrevían a invitar por la situación política nosotros capitalizamos eso y justamente eso hizo que el programa se convirtiera en lo que hemos dicho un toque de queda pero después de eso han salido tantos programas que han servido de escuela en República Dominicana y para ello hay que hablar de uno más uno que comenzó hace 35 años y se ha mantenido como el primer guandul como se dice llevando una información veraz informativa sin ningún tipo de discriminación para con los entrevistados de manera que yo creo que lo que debemos desearle a este programa que cumpla muchos 35 años más para bien no de los propietarios del canal ni de los productores sino para bien del pueblo dominicano profesora Elvira la radio era la que dominaba durante la década de los 60 la década de los 70 como medio de información los noticiarios de radio se hicieron famosas luego ya en el 69 estábamos hablando ya de móviles que crearon un gran impacto en la sociedad dominicana la televisión venía del 52 pero no era tan importante el mes de agosto del 52 del 52 pero no era tan popular como como les hoy porque era costoso tener un aparato y la televisión comprar un aparato de televisión principalmente por eso como usted ve que papel vino a jugar la televisión en la construcción de la democracia en el país bueno la televisión televisiva la televisión dominicana pese a que en Estados Unidos dos grandes acontecimientos como fue la llegada a la luna y el fatídico asesinato del presidente John F. Kennedy hicieron que el artefacto un artefacto de posguerra entrar y se adentrara a las casas de los estadounidenses incluso transmitiera lo que algunas feministas llaman la domesticación de la mujer a través de toda a la publicidad como usted bien ha dicho profesor Adalberto la televisión en la república dominicana tardaría primero porque el costo que significaba producir la televisión y segundo también por ese carácter ideológico y vamos a decir enajenante de entretenimiento que el régimen dio a eso de hecho muchas de las grabaciones de esa primera parte de la etapa de la televisión se perdieron tras los 12 años de Balaguer una vez en una investigación quisimos buscarlos y nos señalaron que salieron de CTV y se perdieron todas esas grabaciones donde como investigadores y investigadoras podíamos ver que estaba pasando con la televisión dominicana es con yo diría que es con en los 80 y más con la llegada de uno más uno que se aporta que se ve una televisión diferente y democrática por la pluralidad que ustedes han imprimido a todo ese escenario y en este programa han estado desde Artagracia Salazar hasta el maestro Fausto Rosario que luego ha podido hacer la disrupción a otros medios y está entonces en lo que se llama la cuarta TV ¿verdad? en YouTube por ejemplo entonces creo que uno más uno marca ese sentido democrático si bien varios canales de televisión colocaron sus noticiarios colocaron sus informativos hablar en la televisión ser plural traer usted me dice que fue porque vio a un personaje en la televisión me imagino que eso dijo pero también se van a tomar la televisión entonces por eso usted quiso ser una voz diferente disidente periodística en ese en ese amalgama pero creo que la democracia en la televisión y según analizamos en las aulas viene con uno más uno Fausto Rosario en el caso tuyo eres una voz más autorizada para hablar tanto de periodismo televisivo como de aporte también a la democracia tú como lo ves tú que fuiste parte de uno más uno y que hoy todavía a pesar de que estás en esa cuarta ola de los medios como ya decía la profesora Elvira sigues también haciendo televisión porque por ahí también te vemos claro tenemos asiento TV muchas gracias a ustedes y felicidades por este 35 aniversario yo creo que la televisión hereda una democratización de la comunicación a través de la radio la radio fue el medio como ha dicho y reafirmado Alberto el medio por excelencia pero la radio sobre todo tenía una característica que era la del noticiario de radio Radio Mil Informando Noticiario Popular Notitiempo eran los medios a través de los cuales la gente recibía la información había muy pocos programas de opinión de periodismo de opinión en la radio creo que Radio Comercial era que tenía un programa en donde también estuvo Juan Bolívar Díaz que se llamaba La Historia de la Noticia donde estaban Los Domingos Los Domingos Eurípides Erasme Peña estaban algunos de los hermanos Erasme Peña conjuntamente con otros periodistas que hacían un esfuerzo de periodismo de opinión que tenía mucha repercusión pero que tenía pocos emisores pocos programas el gran aporte en mi punto de vista de Uno Más Uno no es solamente el hecho de la democratización y la apertura al debate porque Juan Bolívar Díaz y el equipo que le acompañó trajo en el año 1987 una versión nueva de hacer periodismo de televisión mucho más moderna mucho más dinámica con edición profesional combinando noticia entrevistas y opiniones eso fue realmente lo que pasó sino también el hecho de que en Uno Más Uno ya se conocieron las personalidades del periodismo de opinión en República Dominicana y cuando digo personalidades comenzaron a mostrarse los rostros de los opinantes de los que tenían puntos de vista distintos contundentes adversarios chocantes distintos de los políticos tradicionales que eran los que daban su criterio y opinaban sobre los grandes acontecimientos entonces el periodismo toma una relevancia más importante y más determinante y comienza a ser un factor decisivo de poder en términos políticos y en términos económicos y creo que estos aspectos digamos de el tipo de contenido que se transmitía fue también tomado en cuenta en Uno Más Uno porque había economistas en Uno Más Uno gente que trabajaba el tema de la opinión en materia económica la opinión en materia financiera siempre fue una visión que estaba presente no solamente en el técnico especializado que daba la opinión a un reportero que a veces no tenía tal vez el instrumento para poder hacer preguntas contundentes sino también el hecho de tener un periodista que estaba diciendo esto no está bien estas decisiones son contrarias a la tendencia que está ocurriendo en otros países del continente o como otros bancos centrales están manejando el sector financiero etc. yo creo que eso también es uno de los puntos importantes de aporte de apoyo del periodismo en República Dominicana hecho por Uno Más Uno y por los que estuvieron en Uno Más Uno que como ha dicho Asilio Velosburgo fue una escuela que como ha dicho Asilio Velosburgo es un trabajo profesional en donde se privilegia el punto de vista profesional y en donde se apoyan procesos determinantes en términos políticos y en términos institucionales Uno Más Uno fue el baluarte de la profesionalización del periodismo en República Dominicana Uno Más Uno fue el que acompañó el proceso de colegiación periodística en República Dominicana Juan Bolívar Díaz estuvo no solamente como sindicalista como periodista en televisión estaba también empujando eso con un grupo de profesionales Manuel Quiterio Sedeño Rafael Núñez Grazal es decir todo es Margarita Cordero gente que también acompañaba en esos procesos hay que ver esa trayectoria en este caso de Juan Bolívar Díaz que no es solamente un periodista que es un activista profesional del periodismo y que al mismo tiempo se convierte también en un activista social y político porque también de ahí surgen una serie de movimientos incluyendo Hablar de Uno Más Uno los invitamos para hablar del periodismo en el sentido general y hay que reconocer que antes de que surgiera Uno Más Uno y los telematustinos ya había un periodismo televisivo en el caso de los programas de entrevistas y de paneles como el que dirigió don Ercilio que aún lo mantenemos en el aire y aún está en el aire es el programa más viejo ahora mismo en el aire bueno sí hasta ahora porque salió salió Amengual Amengual murió hace un par de años que era el programa más antiguo en la televisión pero Color Visión por ejemplo tenía el señor Arredondo haciendo unos desayunos unos programas en donde se hacían preguntas pero eso era una versión distinta y programas semanales por supuesto era distinta y además hasta la mitad de la década de los 80 la audiencia televisiva era muy limitada y en ese mismo grupo estuvo Milady de Cabral que también era una de las mujeres que participaban bueno es que ya estamos hablando del surgimiento del periodismo televisivo en la mañana pues la televisión no abría las programaciones antes del mediodía antes del mediodía era después del mediodía hasta los años 80 sí era así sí antes entonces eso a veces no lo tomamos no lo recordamos señores quisiera la opinión de ustedes con relación a qué significó esto sobre todo en épocas donde las condiciones políticas y sociales eran diferentes a las de ahora qué me dice don Ercilio de los Burgos esos 12 años bueno a nosotros nos interesaría en este momento dar o decir e informar a la vez de la cronología primero de los programas de televisión de entrevistas de opinión el primer programa de televisión de República Dominicana se llamó Frente a la Prensa con Héctor Pérez Reyes Kenas Reyes y Salvador Pitaluga eso fue durante el Consejo de Estado resulta que a partir de diciembre cuando Bosch gana las elecciones pues participa abiertamente Salvador Pitaluga en su programa Frente a la Prensa después que Salvador Pitaluga deja el programa porque se tiene que ir a Puerto Rico al Estilio pues aquí no hubo programa de televisión realmente de entrevistas hasta que en la primera semana de abril del año 1966 surge Alberto Mengual con su programa Sea Usted el Jurado naturalmente se mantuvo gobernando la teleaudiencia nacional con su programa hasta el 1 de diciembre de 1969 que surge El Pueblo Cuestiona después surgieron otros programas Aeromundo Cuarto Poder en fin pero en el caso específico de lo que nos ocupa que es la televisión ya con más fuerza con un equipo entrevistando a alguien pues en el caso de Uno Más Uno pues no se puede hablar de la televisión de entrevistas y informativa ignorando a un programa de esta magnitud que para mí fue y sigue siendo una escuela del periodismo televisivo de República Dominicana claro que no todo el mundo opina de esa manera porque siempre existen algunas cositas que le impide a Juan a Lucas o a Pedro hablar de otro programa sino del suyo del suyo como natural pero en el caso nuestro por ejemplo no tenemos ningún reparo en reconocer aquellos que de una manera u otra pues han dado cátedras de lo que es el periodismo televisivo y para eso hay que remontarse hace 35 años atrás cuando surge Uno Más Uno hay que hacer una aclaración Uno Más Uno va a convivir con otros programas en la mañana la diferencia esencial es que Uno Más Uno era un telediario era como un periódico en la televisión que combinaba como decía Fausto ahorita entrevistas comentarios y noticias la noticia era el fuerte del programa pero el contenido también abarcaba desde deporte ¿verdad? política, economía salud, sociedad agropecuaria había una serie de sesiones con la que nació Uno Más Uno que abordaba temas muy diferentes por eso se ha mantenido y eso era la diferencia frente a los otros programas que tenían un desayuno que tenían una entrevista larga ¿verdad? y en eso consistía el programa esa es la diferencia principal con los que surgieron en el mismo tiempo en que lo hizo Uno Más Uno Si uno realiza intertextualidades es un modelo muy latinoamericano el que aquí hicieron ustedes cuando salieron ese modelo en México en Chile en Argentina ya venía dando frutos y es por la conciencia que tenía la misma teleaudiencia entonces mientras más crece una conciencia en las audiencias y eso pasa con la TV va a ir transformando sus formatos entonces ya un país un poco más abierto a los aires internacionales vamos a decir la audiencia que empuja a la otra ese público quería un programa como Uno Más Uno porque los medios no hablan solo siempre hay una audiencia que lo va a representar que lo va a querer entonces si hay referentes que cuando aquí se instala Uno Más Uno en México también se instala como primera mañana que también tiene un corte muy independiente o en Chile se instala Viendo TV son dos programas que en los tres yo le digo que son una triología siempre lo digo en las aulas para ver esos referentes de los televiarios y los telematutinos tú preguntaste sobre los 12 años de Joaquín Balaguer y la televisión y yo te tengo que recordar que los 12 años de Joaquín Balaguer se inician en 1966 finalizada la guerra civil y la intervención militar de los Estados Unidos y esos 12 años fueron muy sangrientes represivos en esos 12 años se persiguió y se asesinó no solamente a políticos de izquierda y hubo muertes terribles que ocurrieron sobre todo a partir de 1970 sino también las muertes que se produjeron de periodistas periodistas acreditados periodistas como Gregorio García Castro Orlando Martínez que fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones atentados que hubo contra otros periodistas también pero además hay que decir que esos 12 años la preocupación por el uso de los medios de comunicación especialmente de la radio fue un elemento político impactante el doctor Joaquín Balaguer que era el presidente de la república dispuso el cierre de la radio a políticos como Casimiro Castro o como José Francisco Peña Gómez y a Juan Bosch bueno y Juan Bosch también que tenía su programa diario que era un toque de queda como dice el sirio de los burgos porque uno podía irse yo lo recuerdo que uno escuchaba cuando Juan Bosch hablaba daba sus charlas por radio de una y treinta a dos de la tarde tú ibas caminando en una calle y tú ibas escuchando en una casa en la otra en la otra y tú podías pasando en una cuadra completa escuchar parte del discurso sin perder ningún contenido de manera que son elementos importantes pero hubo una represión muy fuerte hubo un intento de controlar la radio especialmente y luego la televisión también aunque la televisión hay que decirlo era mucho más cerrada era restringido el espacio de la televisión porque la televisión no llegaba tanto a los sectores populares como si llegaba a los sectores de clase media y clase alta aquí también hay que hacer una pausa para seguir pero entonces vamos a hablar cuando es que la televisión se convierte en dominante entre los medios informativos de la República Dominicana después de la pausa estudiaremos las opiniones de ustedes en torno a esta pregunta gracias gracias de la Copa la Copa de la Copa Gracias.